Un hombre fue encontrado muerto en el interior de su vehículo estacionado al suroeste de Charlotte, Carolina del Norte. La víctima, identificada como Danilo Reyes Romero, de 43 años de edad, murió tras un tiroteo registrado en el Oren Court del bencindario de Foxborough. Los detectives no han determinado si el tiroteo fue un incidente aleatorio. Asimismo, no han realizado arrestos ni han divulgado ninguna información sospechosa. Lo que se han confirmado es que se trataría del homicidio número 52 que se registra en la ciudad de Charlotte en lo que va del año. Recordaron que durante 2018 fueron reportados 58 homicidios en todo el año. Gracias por ver el video.